¡Mira qué belleza! Simula como si fuera un chupete y todos son chocolates ¡Mira qué belleza! ¡Hermoso! ¡Wow! ¡Qué lindo! Y acá están los rellenos mira los pistachos, las almendras y los nueces son estos chocolates y acá están las cajas ¡Hermosas! ¡Mira acá está presentado! ¡Mira está con un CD! ¡Imagínate! ¡Hermosa! ¡Qué hermoso! ¡Esa es la famosa cola de muta! ¡Esa es la famosa cola de muta! ¡Esos son pistachis! ¡Esos son pistachis! ¡Gracias! 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 Gracias.